Hay como interna, perdón, se te brinda como que esa oportunidad de ver todo para ver en qué, o sea, tú también lo haces como que con esa intención, ¿no? Como para ver en qué te desenvuelves mejor o en qué te gusta más a ti o simplemente por completar. Es algo que todo el que estudia medicina lo tiene que hacer, ya está, y siento que ese es el propósito, que conozcas todo. Obviamente hay personas que desde antes que entres, tú ya dices, a mí me gusta mucho gine, ginecología. Sí. Entonces se ve que la persona tiene una orientación cuando está en ginecología porque no es la misma que otra persona que no le gusta, o sea, no más hace las cosas por hacerla. Sí, luego luego ves qué onda. Sí, por ejemplo, yo quería estar en medicina interna y lo disfruté más, mucho, aunque todo se disfruta. Es como que cada servicio, se le llama, tiene una característica en particular. Y mucho de lo que más importa en el internado y en toda la carrera es que tengas una buena actitud. Pues claro. Para afrontar las cosas, o sea, porque si estás triste, es lo que estás triste, tienes problemas con tus compañeros, no te sientes a gusto, se nota. Sin embargo, si estás en un ambiente padre, hay buena enseñanza. Mandraqueando. Ya, eres el jefe de jefes. A gusto. Es de seguridad. Medicina también es una carrera que tienes que tener mucha seguridad. Yo entré, como te digo, yo tenía miedo de que ya no me gustara y tenía miedo de la monotomía, de lo mismo. Entonces, ya en el transcurso de la propia carrera, decidí ir a un hospital y hacer guardias y dije, ¿me gusta o no me gusta? Si no me gusta... Al rato. Ya dejo la carrera. Ya estábamos en tercero de... Del tercer año. Sí, de la universidad. Y me metí al hospital, a medicina interna, y me encantó. O sea, es otro rollo el estar leyendo, o para mí es eso lo que significa, al estar con una persona. Eso fue lo que a mí me despertó muchas ganas. Me hizo motivarme el ver que sí podía lograr las cosas y ver que también conoces a personas que estás todos chiquitos y los ves así de que ya bien preparados y tú te quedas de que así algún día voy a poder ser. ¿O se trata también de construir tu futuro y ser la mejor persona que siempre has querido ser? Entonces, ahora, bueno, desde ese momento que estuve en ese hospital, me di cuenta que sí servía. O sea, yo tenía esa inseguridad de que sirvo para esto. Y más porque muchos me decían, ay, tú no tienes finta de doctora. ¿Neta? Pues sí. ¿Tienes que ser, pero nadie es familiar o sí? No, la familia es la que más, bueno, en mi caso la familia es la que más te apoya. Más te apoya. No, más haciendo medicina, no creo que te digan, ¿sabes? No, no, o sea, mis papás, mi papá más bien me apoya mucho, pero también dentro de muchas inseguridades. Sí, es que, o sea, igual, por ejemplo, alguien me podía decir de que, oye, ¿qué haces haciendo este contenido? O sea, nadie te ve, etcétera. Y es como que yo me estoy todavía como que dudando de mí y ahora la gente también duda de mí. Entonces puede ser complicado en ese sentido.